Es muy importante porque ya para 2019 se va trabajando el puerto de Hilo y se va proyectando este puerto como se había manifestado anteriormente como un puerto de carga en tránsito boliviana, tanto de importación como de exportación. La SPB concretó movimiento de carga en tránsito a Bolivia a través del arribo al puerto de Hilo, Perú, de la nave Holy Arrow con 8.202 toneladas de carga en general en beneficio de nuestro país. Estamos atendiendo carga boliviana en tránsito por el puerto de Hilo. Acaba de atracar esta nave, que es la nave Holy Arrow, que tiene mercancía en tránsito para Bolivia con más de 8.000 toneladas. Y a partir de hoy día se está haciendo toda la parte operativa. Acá se ha recepcionado carga general. Acá se puede ver, por ejemplo, bobinas de acero, material de construcción de diferentes empresas. Esta mercancía permite afianzar el tránsito de la SPB en el primer mes de esta gestión, completando con el arribo el día de mañana la nave hacia Astar, con 3.000 toneladas de carga en general y materia de construcción, arribará también al puerto de Hilo. Mañana también estaría atracando otro barco, que es el barco Asillá Star. Es un buque que trae cerca de 3.000 toneladas de mercancía boliviana. Y esto para nosotros es muy importante, toda vez que se tiene una agenda pendiente con las autoridades del Perú para evaluar las condiciones de recepción y despacho de carga por el puerto de Hilo. Se tienen proyecciones importantes, se han hablado incluso de utilizar puertos de Hilo, no solamente para carga general, sino también para, más adelante, exportaciones de hidrocarburos. Importante mencionar que Bolivia proyecta movilizar en esta gestión por el puerto de Hilo, Perú, al menos 60.000 toneladas de carga. Recordemos que en diciembre de la pasada gestión, empresarios y autoridades de ambos países definieron compromisos y planes de trabajo para que esta gestión se pueda ingresar.